Hola chicos, aprovechando el cable del unboxing anterior, vamos a proceder a abrir el siguiente paquete, el siguiente producto que venía del paquete anterior y se trata de una funda universal pero que tiene un teclado que me está gustando bastante la verdad, no sé si en un futuro la adquiriré como veis, si se ve porque es muy negra, tiene un stylus que no sé si servirá para este tipo de pantallas y el cable para el teclado, el teclado es mecánico, o bien escucháis y bueno, vamos a probarlo en la PIPO, que es el único dispositivo que tengo con OTG y bueno, vamos a ver, si no nos peleamos, pues este tipo de sujeción tiene, ahora, tienen como un muelle que tira para adentro, entonces tengo malas experiencias en una que utilice bueno, aquí atrás, como veis, hay un apoyo y bueno, vamos a conectar el OTG perdón, he movido la cámara y bueno, vamos a ver en Google, por ejemplo ahí lo podéis ver puedo escribir perfectamente vaya por Dios más o menos porque tiene unas teclas más pequeñas pero como podéis comprobar he escrito esto de estar grabando y manipulando los gadgets a la vez es un poquito coñazo ¿veis? todo esto y si yo escribo ahora también escribe pues la verdad es que la veo muy muy práctica probaré así un poco su uso a ver si me es útil porque cuando tienes que escribir rápidamente correos o cosas de esto y a ver si puedo encender las mira, ¿veis? se pueden encender las luces como los del ordenador esta y el numérico que no sé cuál es no sé, será cuestión de de probarlo a ver cuál cuál es la función de de cada botón como veis aquí nos podemos mover por las pantallas utilizando las flechas y bueno hasta aquí el unboxing de bueno voy a enseñar cómo queda con el atril abierto tiene aquí un pequeño atril que se pega con el imán y cuando necesitamos abatir la pantalla para trabajar con el teclado bueno pues hasta aquí la review de este teclado funda